...y que no quede el espacio de debate y reflexión tan necesario en tiempos de cambio. Nos faltarán los recursos, habrá muchísimo menos dinero, pero lo que no van a faltar son las ideas sobre cómo transitar este camino, cómo renovarnos y cómo volver a construirnos cuando sea necesario. Para ello, iniciamos el año con unos diálogos, una reflexión con Olivier Consolo. Para aquellos que no lo conocáis, Olivier ha estado al frente de las ONGs europeas durante 10 años, trabajando como director de Concord, ayudando a crear la plataforma europea, a darle forma, a darle agenda política, a darle relevancia, y yo creo que ahí te has dejado rápido durante mucho tiempo. Anteriormente, Olivier era un cooperante, como muchos de nosotros, que hemos tenido nuestra experiencia en América Latina, donde aprendió el español del que va a hacer gala hoy, y ahora está en un momento de cambio y de transformación como en nuestro sector. Dejar la elección de Concord desde 10 años y replantearte qué quieres hacer, pues es un tránsito profesional y personal, pues también aventurado y interesante. Y hemos aprovechado este impas para poder contar con él hoy. Entonces, la idea de los diálogos es mantener un poco, que sea más conversación y reflexión. Traemos una agenda para reflexionar sobre temas. Si os parece, yo le voy a preguntar el primer tema, dejo que Olivier os cuente un poco, abrimos una ronda de reflexiones, y el segundo, fundamentalmente se encuentra en la evolución y el futuro de las ONGs. En primer lugar, le voy a plantear que nos dé su opinión sobre qué cambios están ocurriendo en las ONGs internacionales, en clave de estructura, alianzas, forma de gobernanza interna. En segundo lugar, le voy a pedir que nos cuente cuál es su interpretación sobre cómo están evolucionando los mecanismos de financiación de ONGs. Y en tercer lugar, le haré una pregunta un poco más doméstica, que es sobre cómo cree que debe ser la evolución que tenemos que hacer organizaciones de nuestro tamaño, tamaño medio, escala nacional, y que hemos tenido tradicionalmente una alta dependencia de la financiación pública, que es algo, un caso muy común en el contexto español de CERJ. Entonces, Olivier, si te parece, empezamos por la primera cuestión, que me parece muy interesante, porque aunque podamos pensar que las ONGs internacionales están muy consolidadas, en realidad están en un momento ahora también de cambio profundo, ¿no?, y de reescribirse. Muchas gracias. De verdad, es un honor de estar aquí con ustedes para esta primera ronda de, ¿cómo lo llaman?, charlas, conversaciones, aquí con Alianza por la Solidaridad. Siempre he querido vincularme un poco más con el ámbito de ONGs españoles, que conocía más desde Guatemala, donde trabajé unos seis años en total, y estoy muy feliz de estar aquí. Así que, gracias de nuevo a Ana y a su presidente, y a toda la gente que apoyó esta organización. Bueno, el tema de las ONGs internacionales, empezando tal vez por un poco una anécdota que refleja, creo bien, un poco el ambiente general. Estuvimos participando, algunos de nosotros, a nivel europeo e internacional, en una gran semana de la sociedad civil en Johannesburg, África del Sur, en noviembre pasado. Y había varias actividades, no voy a ir en detalle. Se terminó la semana por un fórum, que organizaban los, que se autoproclaman CEOs, los Chief Executive Officer, de las más grandes ONGs mundiales. Y no solo del sector de desarrollo, pero también medio ambiente, derechos humanos, etc. Y, por primera vez, el tema de su foro era disruptive change. Bueno, yo nunca había oído esta palabra ni en inglés, no sé todavía cómo traducirla ni en francés, pero el tema, la introducción que dieron, era dando el ejemplo de la Kodak, que ha sido un líder en el mercado, como empresa privada, for profit, y que a un momento dado no supo dar el giro a un momento de cambios tecnológicos, en este caso preciso, Kodak, y desapareció. En muy poco, en una década, el líder del sector desapareció. Entonces, la pregunta que ellos mismos se hacían era si el modelo de las inmensas, aquí no hablamos de grandes ONGs, pero huge deals, de las redes casi multinacionalizadas de ONGs, era todavía el modelo oportuno, correspondiente, adaptado al contexto de hoy. Yo creo que eso nos debe hacer sentir también un poco más relajados cuando nos planteamos, gente, bueno, yo trabajé meramente por pequeñas y medianas ONGs, cuando tenemos este tipo de discusión sobre nuestro propio modelo, el saber que las más grandes, las que parecen too big to fail, como decimos en inglés, se decía eso para los bancos, que los rescatamos, porque eran tan grandes que no se podía permitir que fracasaran. Estas grandes organizaciones, liderando en muchas medidas el sector, se están preguntando también cosas bien de fondo, sobre su estrategia, su capacidad a resistir a los choques, su adaptabilidad, etc. Bueno, eso es para dar un poco un elemento de referencia. Lo que sí también vemos, eso es para organizaciones más individuales, que son realmente el management de estas organizaciones, que se pregunta por sí mismo la cuestión de las marcas, las brands de estas mismas organizaciones. Por otro lado, yo creo que hay un poco una crisis existencial adentro de las redes también. El mismo, para dar pocos ejemplos, el mismo Forum Social Mundial, después de 10 años, se está volviendo a preguntar un poco cuál es, cuál pudiera ser un poco el propósito de los 10 próximos, no por decir que ha sido inútil lo que se hizo, pero el hecho de nunca haber querido ir a una agenda común, una plataforma común de acción o de cabildeo, plantea el problema un poco de los 10 próximos años. Vemos, observamos también tensiones, que quería compartir con ustedes a este momento de la discusión, porque tal vez cuando volvemos en modelos posibles para organizaciones medianas, tendríamos, creo yo, que volver sobre este tema. Es el tema de liderazgo norte-sur. Si ha sido siempre, ¿cómo lo llamamos? El elefante blanco en la sala, que supuestamente siempre está, nunca lo hablamos. Yo creo que desde los últimos 10 años se ha hablado un poco. Se ha hablado en muchos foros el tema de quién en el sector de ONGs y de sociedad civil, de manera más amplia, lleva un poco el liderazgo. Y aquí mi conclusión, que no a mí me pertenece, pero es que las ONGs del sur ya no quieren, no es que bajo condiciones, ya no quieren procesos internacionales liderados por nosotros. tanto Estados Unidos, es decir, ONGs clásicas de los países disque ricos y donantes. Yo creo que en 10 años volveremos a una cosa un poco más en el medio, pero hay una reacción, por haber visto cómo hemos dominado las alianzas internacionales estos últimos 20 años, hay una reacción defensiva, que tenemos que respetar. Podemos volver, no es el tema de la conferencia, pero creo que es un buen tema que tal vez profundizar un poquito. Entonces, es cierto que no necesito micrófono. Gracias. Entonces, este tema del liderazgo es un gran tema porque cuando uno piensa en términos de alianza, en términos de coaliciones a nivel internacional, de gran campaña, el tema del liderazgo va a ser siempre una cosa que tomar bien lo más antes posible. Entonces, concretamente estamos confrontados a este tipo de problema en varias plataformas que tal vez han oído hablar de ellas. Una es esta gran campaña desde hace dos años sobre el después de 2015, Beyond 2015, que es una gran campaña de 600 organizaciones, que tal vez algunas de ustedes son miembros de gran problema de liderazgo. Está esta campaña más histórica desde 2005, que se llama Global Call for Action Against Poverty, aquí creo que se llama ACPM, no, tal vez eso es en francés, Gcap también aquí, pobreza cero, bueno, que fue un poco la semilla para la campaña pobreza cero, bastante de hecho activa en España. Entonces, a nivel internacional hay bastantes fricciones. observamos este mismo tipo de roces en esta gran plataforma mundial que hemos creado alrededor de toda la agenda de efectiveness, perdón, eficacia de la ayuda y eficacia de la sociedad civil, que seguía un proceso anterior. Bueno, entonces, al momento de emerger estos dos procesos, emerger, emerger, hubo grandes roces entre liderazgo norte y sur, al final se asumió que eran organizaciones asiáticas, que muy poco conocemos, que son muy activas de manera incremental e influencial, lo cual corresponde al tamaño de sus países, y su trayectoria política también a nivel nacional. Yo creo que hay que, también desde España y Francia, mover un poco la mirada donde es este gran continente asiático, donde muchas cosas están pasando. Bueno, eso es otra cosa donde no cambia necesariamente el modelo de nuestras ONGs, pero seguramente la manera de hacer coalición, de hacer alianzas, que es uno de los grandes temas que podemos tal vez profundizar al rato. Al nivel, para terminar, porque me pidiste hacerlo un poco corto para que pueda haber diálogo, pero las relaciones con el sector privado, hoy día, es un tema que está un poco atravesando todo el sector de ONGs a nivel europeo, pero yo sé que en Estados Unidos es lo mismo, pero también creando algunas tensiones, claramente, algunos desacuerdos, algunos debates, que siempre son positivos, yo creo, y que hay que tomar también de manera muy directa, muy confiado. Concord, en este caso, no es para promocionar la organización que es suya, al final de cuentas, Concord es la confederación de ustedes, pero Concord ha hecho un año de trabajo para tratar de entender la complejidad del tema sector privado en desarrollo, porque en realidad ese es el tema que nos interesa, y el tema relación ONG-sector privado es un micro tema dentro de este tema más amplio, más fundamental, si lo ponemos de la perspectiva de las poblaciones excluidas, pobres que sufren problemas de desarrollo en su propio ámbito, el tema es más amplio. Entonces tratamos un poco de descifrar, o no sé cómo se dirá, un poco esta problemática, y dándole un enfoque limitado al tema de la relación entre sector privado y ONG. Y ahí tomamos también un riesgo de decir, vamos a concentrarnos en lo que es el partnership, la contrapartida, el parterariado, entre el sector privado y las ONG. Y fíjense que hemos decidido, democráticamente en Concord, de excluir el financiamiento del sector privado a ONG como un partnership. Esto se llama fundraising, se llama movilizar fondos económicos, y no es un partnership. Entonces lo hemos dejado como otro debate, que es el debate de diversificación de fuentes de financiamiento. Y consideramos que hay mucha mezcla entre estos dos temas, tener realmente, tal vez por estrategia, la voluntad de entrar en parterariado largo plazo con el sector privado, que sea a nivel de operaciones, que sea a nivel de estrategia, que sea a nivel de branding, que sea a nivel de comunicación, que sea a nivel de sin tan, que sea a nivel de lo que sea, y estar tratando de seducir al sector privado porque estamos sufriendo problemas de fondos. Como he dicho, son dos temas diferentes, los dos son legítimos, pero diferentes. Dejo aquí el tema, pero eso está atravesando, como se dice, ah, ¿eh? Cruzando el sector, y bueno, si quieres más cosas precisas que quisieras enfocar, me dices. Bueno, tengo dos opciones, por favor. Un pequeño diálogo sobre este tema, o avanzar con el siguiente tema. Si os veo un poco fríos para hablar, pues continuamos, ¿no? La segunda pregunta que quería hacer era sobre cómo es la evolución de los mecanismos de financiación de las ONGs de colegio, ¿no? ¿Qué tendencias ves en los cambios que se están produciendo en esta relación con el donato estadounidense? Bueno, claro, tal vez difícil... Para los representantes de ONGs, yo entiendo que hay representantes de otros sectores que ONGs aquí hoy, pero para representantes de ONGs españolas hoy día puede ser un poco difícil aceptar lo que voy a decir, pero en términos un poco general a nivel europeo, las modalidades de financiamiento para ONGs están mejorando, se están flexibilizando, se están diversificando, y eso es el fruto de 10 años de trabajo a nivel nacional en muchos países de la Unión Europea y al nivel más general, eso empezó en los años 2005, también hubo la OCDE que hizo su revisión de pares, donde sobresalió la sobreburocratización del financiamiento europeo en general y para las ONGs en particular, y desde aquí empezaron dinámicas, ayer mencionaba la misma Corte de Auditoría Europea que hizo en 2009 un informe muy muy grueso, yo diría, diciendo de manera explícita lo que habíamos dicho desde casi una década, de la dificultad para ONGs europeas y todavía más, ONGs más chiquitas en países en desarrollo, de acceder al financiamiento europeo. A base de eso se empezó una reflexión seria, yo lo veo ahora con el nuevo periodo presupuestario europeo multianual que se está terminando ahora, nuevas iniciativas como permitir de nuevo la contratación directa sin pasar por el famoso llamado a propuestas que se volvió un poco la del sacrosanto ruta de todo financiamiento, lo cual hoy está cuestionado como forma única de ubicar, seleccionar organizaciones, entonces el tema de cascada, financiamiento en cascada se está replanteando cuando se había declarado hace 10 años que era ilegal y en la Unión Europea por ejemplo los que se recordarán o la gente especialista en seguridad alimentaria se recordarán que tenían una red europea que se llamaba Euroneid que era justamente este mecanismo recibían por año un presupuesto de 40 millones de euros lo cual iba a cientos de ONGs desde las delegaciones del campo de manera muy concreto y eso se había declarado ilegal hoy día lo estamos reinventando no esta organización en particular pero el sistema de cascada después a manera tal vez un poco más como de sugerencia yo creo que el consorcio que también ha sido una imposición europea es decir mi valor añadido a nivel de financiamiento europeo es de juntar ONG diferentes países para crear este sentimiento europeo lo cual hace sentido yo no estoy haciendo ningún comentario irónico pero ha sido un poco oportunista la manera en la cual manejamos estos consorcios ha sido un poco bueno yo tengo un financiamiento me declaro jefe del consorcio y voy a ver a quien puedo un poco agrupar y bueno con algunas excepciones estoy seguro pero en general ha sido un poco oportunista cortoplacista hoy día vendría bien plantearse estrategias de más largo plazo para llegar en consorcios sea geográficos o temáticos un poco más duraderos que las instituciones van a empezar a identificar en tal país o en tal sector estas cinco ONGs europeas o españolas han demostrado su capacidad de trabajar conjuntamente haciendo trabajos sobre las escalas ahorros de escala economías de escala etc entonces yo creo que y más estratégico etc yo creo que eso tiene mucho futuro sobre todo para organizaciones medianas de trabajar consorcios largo plazo por tema o por país una cosa que nos plantea un problema realmente difícil para muchos de nosotros y nosotras como organizaciones es el tema de el financiamiento descentralizado no sé cómo llamarlo que está disponible más en más a nivel de las antenas en país en desarrollo de la AECI de la Unión Europea de Naciones Unidas la mayoría ahorita de los fondos se están canalizando a través de las antenas entonces eso plantea un caso de conciencia yo cuando empecé hace unos 20 años de cooperación el modelo era los amigos holandeses que anunciaban con mucho orgullo y tenían razón el fin del expatriado en el país en desarrollo y no tener oficinas en países en desarrollo porque toda su estrategia está basada sobre contrapartes independientes bien vinculada a su territorio en el sur y con la cual se hacía realmente una alianza estratégica etcétera eso era el modelo positivo promovido como progresista y esta deconcentración del financiamiento ha dado en realidad una ventaja comparativa a los malos de la jaula que somos muchas y que también principalmente grandes redes internacionales de ONG que hablábamos un poco antes que habían siempre guardado una capacidad bastante sustancial en los países en el viejo modelo más tradicional donde exporto un grupito muy a menudo manejado por expatriados en el terreno etcétera esos se vuelven 20 años más tarde en mejor posición para competir y acceder a estos fondos descentralizados es un poco lo irónico y triste de la moraleza de esta historia entonces cual sea el modelo que uno ha escogido o tiene en vigencia hoy hay que replantearse creo realmente este tema del acceso a financiamiento local será que se queda localmente o se vuelve por la sede a través de un movimiento de washing se va de vuelta como se financia desde financiamiento local costes más centrales y administrativos bueno todo eso lo conocen ustedes como problemas diarios pero yo creo que se vuelve un tema mayor cada vez pero a la vez es una diversificación de financiamiento en alguna medida se pudiera considerar también como el co-business o el co-founding de algunos proyectos emblemáticos para una organización y asegurar este financiamiento desde las las contrapartes locales después yo creo que de nuevo para España debe ser un poco difícil estos días pero todo bueno todo tiene un movimiento que va definitivamente ir por mejor pero ustedes tenían esta ventaja igual comparativa a nivel europeo de haber logrado convencer a las autoridades locales en general de ser contraparte de muchas ONGs en sus operaciones y estrategias y financiamientos de cooperación tal vez hoy está en dificultad esta modalidad pero sigue siendo un modelo para todo el resto de la Unión Europea cuando pensamos diversificación de fondos el ejemplo español siempre ha sido y sigue siendo una referencia cómo recuperar eso tal vez la crisis les dará alguna oportunidad para renegociar modalidades y en 10 años seguramente volverá esperamos a los niveles anteriores pero era muy ejemplar y creo positivo también en vincular con una constituencia más local y finalmente quería compartir con ustedes unas experiencias que he notado en muy pocos países en realidad solo dos hasta que encontre el tercero Bélgica y Inglaterra ellos países liberales si hay en su mentalidad lo digo así han sin embargo inventado los mecanismos más integrados de campaña para fondos colectivamente entonces claro hay competición en Inglaterra todas las ONGs son brands y compiten por su imagen etcétera pero una o dos veces al año se encuentran todas juntas o grupos afines a llevar campañas hacia el público conjuntas conjuntamente y crean plataformas para eso que tienen este propósito Comic Reliefs es por ejemplo una de las experiencias en Inglaterra en Bélgica fueron todavía más lejos es la Coordinadora Nacional COGD en el caso de España estatal que ha tenido el mandato de hacer una semana de la solidaridad o 15 o un mes de la solidaridad en noviembre cada año que desde después de 20 años se ha vuelto una institución por sí misma se considera que 80% en la parte de Flandres por ejemplo de las familias han sido directamente interpeladas por la campaña y entrando en la campaña sea donando o sea participando en actividades entonces se ha vuelto realmente una institución de educación al desarrollo educación popular public awareness y de fundraising y después entonces escogen temas o regiones del mundo y bajo criterios que se han discutido y negociado democráticamente no digo que sea fácil se reparte este inmenso capital también de financiero y de reputación hacia no todos los miembros no café para todos como se decía ayer pero con los criterios ya acordados previamente entonces yo me quedo aquí pero yo creo que esas son pistas que tal vez en España se pudiera explorar en estos tiempos de dificultad gracias Olivier pues nada una última pregunta para terminar y aquí hablas de café para todos una frase que conocemos en España bastante bien ¿cómo ves tú que puede ser la evolución de un prototipo medio de ONG española? son ONGs con alta dependencia de la financiación pública muy centrados en la ejecución de proyectos que hemos sido el world business durante muchos años ahora bien en un contexto en el que de alguna forma la sociedad se ha repolitizado las cuestiones de desarrollo han quedado un poquito al margen de la agenda política actual en nuestra sociedad porque está muy focalizada en lo que ocurre en nuestro país y tenemos que no solo transitar la crisis sino readaptarnos y reescribirnos a un mundo distinto que está viviendo ¿no? ¿cuál sería? danos un par de reflexiones tal vez eso era un punto que quería un poco de introducción pero creo que viene mejor aquí es decir yo lamento personalmente que tuvimos que esperar la crisis para plantearnos estas preguntas de manera seria honesta y con coraje al final estamos dando estamos reforzando el criterio de los pensadores más neoliberales a nivel económico que solo bajo crisis las instituciones el sector los sectores de la sociedad incluso privado se reforma ganaríamos en credibilidad a estar permanentemente en reflexión a nivel de nuestras redes o de nuestra gobernaut de tener siempre un grupo que analiza de manera permanente nuevas oportunidades y seria no solo como académicos que miran un poco pero tratando de experimentar nuevas cosas tomar riesgo en el momento donde hay recurso para tomar riesgo pero bueno eso es una paréntesis pero yo creo que es de reconocer por otro lado y aquí también me pidiste un poco provocativo pero es lo que pienso íntimamente yo no creo que el modelo ONG sea en la sociedad la entidad más en crisis hasta yo pienso que es el que menos está en crisis y algunos algunos en Europa no conozco suficientemente el contexto español por favor entonces no vayan a pensar que estoy mandando como se dice eso cosa al nivel segundo etcétera no al nivel europeo hemos visto grupos políticos muy minoritarios cuestionar desde 10 años las ONG pero eran muy minoritarios en realidad hay muchos otros elementos de análisis de la sociedad encuestas públicas al nivel europeo a nivel nacional que demuestra que la confianza de la ciudadanía en las ONG sigue siendo desde 20 años más altos niveles más allá de las iglesias más allá de los políticos lo cual considero triste que se tenga más confianza en ONGs que en partidos políticos más allá del Estado más allá del sector privado más allá aún y eso es gravísimo de los medios de comunicación entonces yo creo que tenemos que enfrentar estos desafíos con mucha confianza mucho más confianza que algunos nos quisieron hacer creer la segunda cosa es que frente a la crisis la resilience que tampoco se nos produce de las organizaciones esta resistencia en los choques coyunturales o estructurales de la economía igual que las cooperativas que la economía solidaria han demostrado por estudios independientes que somos mucho más resilientes que el actor privado tradicional sobre todo los que buscan grandes gananzas corto plazo y que en realidad la capacidad de adaptación sigue siendo buena tercero el nivel y eso es así de nuevo va a sonar tal vez muy provocador en España pero tú me pediste hablar del contexto más europeo el nivel de apoyo de la ciudadanía en cash a las ONG no ha bajado con la crisis no ha bajado al nivel promedio se mantiene y en algunos sectores en Holanda etcétera hasta se incrementó entonces hay una confianza hay un respaldo el modelo funciona somos bastante baratos también tengamos el coraje de decirlo son baratos por lo que cobramos empezando aún con salarios con los pérdidas que damos a nuestros expertos entonces yo creo que si lo tomamos aún en un marco puramente económico hay muchos elementos para hacer el caso de que seguimos siendo un actor relevant competitivo y totalmente ahora eso no es para decir somos los mejores descansemos vayamos a la playa etcétera entonces es usar este contexto positivo en tiempo de crisis para reinventarnos y eso Ana lo sabe porque ha sido parte del liderazgo en Concord que ha llevado esta reflexión de reinventarnos reinventarnos quiere decir no cambiar todo revalidar lo que funciona bien y decir por qué lo guardamos que no es cambio por cambio este discurso en la sociedad de hoy sobre la innovación permanente solo si inventas una nueva cosa si no sacas un carro cada seis meses ya tu carro anterior ya no es válido eso 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 sabemos creo yo aquí en este en este sitio que eso es un es un mercadeo que no nos corresponde entonces tenemos que revalidar lo que funciona y con coraje admitir lo que no que tiene que reinventarse cambiarse eventualmente dicho eso algunas pautas para organizaciones medianas todo es relativo lo que ustedes llaman medianas aquí son grandes en Portugal yo yo considero que alrededor de de 100 staff como perdón disculpen todos estos anglicismos pero trabajadores permanentes etcétera ya empieza a ser una ONG tamaño ya casi grande claro comparado con los huge que llamamos las enormes del mundo anglosajón o nórdico pero aún los nórdicos no son tan grandes como los anglosajones bueno claro aquí sentimos que somos medianos pero creo que aquí en esta en este sector de ONGs españolas hay algunas casi grandes o grandes de hecho alrededor de estos 100 empleados pero digamos que a nivel europeo tienes razón son las medianas las medianas supuestamente y en España todavía más tienen una identidad bastante clara histórica con su con su ámbito social político no sé como mediático aún tienen una brand muy nacional no se conoce afuera de las fronteras pero yo siento que se conoce bastante bien al nivel de los que los apoyan y potencialmente los que los apoyarán entonces cambiar todo para volverse la brand la rama nacional de una brand internacional hay que medir bien no nos digo que está mal en Francia ha pasado mucho que Oxfam Action Aid en otros han venido han mirado pequeñas no medianas en este caso pequeñitas organizaciones que tenían que tenían una expertis muy precisa en cabildeo y le han transformado en la rama francesa de Oxfam y para Action Aid fue Pueblos Solidarios etcétera bueno con la cual en el pasado todo eso para decir que yo creo que tienen una identidad las medianas de la cual ser orgulloso ahora el tema es cómo hacer tamaño de influencia y de capacidad de intervención al nivel internacional tanto en el campo político como operativo ahí yo creo que las medianas son las que tendrían que ser en el liderazgo de muchas redes y alianzas porque son las que más potencialmente benefician de estas redes redes que pienso yo tendrían que ser siempre flexibles es decir redes que no se vuelven una identidad en sí mismo porque si no es recrear una brand internacional Oxfam internacional con sus 10-12 miembros no puede cambiar todo el día a la mañana porque es una estructura totalmente integral pero si ustedes hacen una red sobre temas de migración temas de seguridad alimentaria para actuar entre medianas europeas o y con el sur espero conjuntamente en algunas agendas internacionales o en el mismo campo regional el valor añadido de ustedes es de mantener estas redes al servicio de ustedes no volviéndose una brana en sí mismo y cambiarlas adaptarlas a medida que lo necesitan y no institucionalizarlo al punto que la red se vuelve un fin en sí mismo no sé si yo sé no quiero dar nombres pero yo sé exactamente de qué estoy hablando pensando en ejemplos concretos pero no no es el tema entonces espero poder ilustrar tal vez de otra manera lo que estoy diciendo había redes algunas han desaparecido como Eurostep que era una red para medianas no confesional a nivel europeo está todavía Eurodad que trata también de agrupar creo yo temas un poco delicados como finanzas paraísos fiscales etcétera etcétera algunas medianas y bueno este tipo de redes ágiles y las nuevas que inventarán entonces yo creo que las medianas tienen seguramente algo que hacer ahí y lo hacen de hecho ustedes como Alianza por la Solidaridad son miembro de Solidar que es también este tipo de red a tamaño humano creo que tienen 90 miembros que se conocen con una identidad en este caso política ideológica bastante fuerte bueno puede ser temática puede ser geográfica en general la diversificación de apoyos financieros yo creo que también puede ser una fuerza una cosita que las medianas manejan mejor potencialmente yo no sé eso tendría que ver que piensan que piensan ustedes de poder combinar varias fuentes en cosas bien precisas sin caer en el riesgo de transformar la organización de perder su visión estratégica por montar una estrategia en función de los apetitos de los donantes eso es el mayor riesgo y ahí hemos un poco adelantado en la negociación también con instituciones grandes como la Unión Europea por decir lo que ustedes nos tienen que financiar es la estrategia de la organización no son proyectos este financiamiento por proyectos ha sido y está en el informe de la corte de auditores no lo estoy diciendo yo y la misma comisión lo reconoce ha sido dañino para el sector porque nos ha obligado a construir nuestras estrategias en función de prioridades de diferentes donantes que además son totalmente incoherentes un banco social como aquí representado tendrá otro enfoque que la Unión Europea que la ESID y que la comunidad autónoma andaluza así que montar algo coherente con estas diferentes fuentes si no es confiar en el actor y decir yo le invierto al actor por su estrategia su trayectoria sus modalidades operativas sus alianzas porque me gustan sus contrapartes hay que exigir eso si no vamos a estar bricoleando se dice en francés no sé si existe esta palabra de bricolage pero si tal vez se entiende bueno y finalmente tal vez lo estaba hablando con uno de ustedes ayer pero hoy el tema de contarnos contar un poco su base social yo creo que las organizaciones medianas tienen que ser muy precisas en un poco el tamaño de su base y los diferentes grupos los que son diferentes tal vez de los que apoyan las políticas o el David Leo y de los que son voluntariados y de los que son y yo creo que tener un mensaje muy claro en quien está más allá de los grupos técnicos etcétera y cuáles son las contrapartes y cuáles son las bases de las contrapartes yo creo que eso a nivel de comunicación se puede manejar de manera un poco más estratégica creo que lo que hacemos hoy día bueno perdón demasiado largo seguramente pero muchas gracias Olivia bueno pues yo creo que después de esta exposición sobre tres temas que están conectados y que tienen que ver mucho con nuestro futuro pues podemos abrir el debate has comentado has hecho una lectura de lo que está sucediendo y también de las posibilidades de futuro pues que es una interpretación que estoy segura que aquí en la la habitación puede haber otras visiones o o incluso alguien que quiera que elabores más algún algún elemento no sé quién rompe el hielo Ramón Feli y Arantxa voy a coger tres preguntas y luego me parece que es un cambio importante en el escenario en el que nos movemos que es el cambio internacional es decir no podemos estar haciendo una cooperación igual hoy que la que hacíamos hace 20 años el peso de los países el crecimiento económico de los países la incidencia de los socios locales etcétera nos está reclamando un cambio profundo y yo creo que en ese sentido todavía seguimos en un discurso de la Unión Europea desde las organizaciones españolas sin atrevernos a reconocer el liderazgo de nuestros socios en los países de los propios países que ya tienen cotas incluso de desarrollo distinta con una gran desigualdad evidentemente pero en términos macroeconómicos con unos cambios importantes entonces yo no sé cómo se está trabajando ese tema desde otros países pero en España yo creo que todavía no seguimos metidos en nuestra cocina interna un poco en la misma línea el aros se podría desarrollar un poco el hecho de que las mujeres no quieren que los poderes internacionales sean liderados por mujeres del mundo han dicho que hay que respetar pero yo creo que es un poco de que respetar y porque yo creo que es una cosa por la que nos estamos empezando claramente pasando también de las que es así a ti me gustaría también que se va a dar un poquito más arriba gracias yo estoy en Ancha trabajo en el área de fundraising aquí en Alianza por la Solidaridad y una discusión interna que tenemos que me gustaría que la desarrolles un poquito es cómo movilizar a la gente para que se alíe con una ONG de desarrollo que trabaja entre comillas fuera de España ¿tú crees que trabajar en España haciendo proyectos de lucha contra la pobreza de desigualdad de aquí en España sería perder nuestra identidad nuestra misión o crees que es una vía no existiendo norte y sur que se podría desarrollar un comentario más si quisiera si puedes mencionar un poco más lo que hace de los consorcios hay una cuestión que me ha llamado mucho atención yo he estado también hoy un tiempo en Europa y es cómo las comunidades siguen siendo muy muy nacionales la población entre los franceses y alemanes entre norte y los francés y señales en Europa tenemos una fragmentación de los países mucho mayor de lo que aparentemente existe y es de los consorcios estables a largo plazo no funcionan yo creo que en esta centro de redes y en la grandes marca son consorcios entre 4 o 5 que fueron mucho más potentes y sin embargo nunca acaban de arrancar por ese nacionalismo tan fuerte que tenemos cada la transición y la dificultad de poder ser alianza para realizar no sé si en eso el esfuerzo de la Unión Europea por promocionarlos ha fracasado porque al final los propios y la gente y la voluntad y se vio algún camino para establecer alianzas más pequeñas más sólidas y con más potencia de desarrollo porque creo que el camino es un camino que es el que nos planteamos cambiar y bueno pues probablemente somos así delimitados es verdad que observando también algunas ideas entre nosotros que están hoy yo creo que una idea que ha tenido particular platicamente es el hecho de que la dimensión es un valor o espo es un elemento estratégico fundamental para ser mínimamente relevantes en la transporación social en el cambio del mundo y de hecho bueno los que estamos aquí y nosotros mismos la creencia con los secretarios somos un resultado de una fusión tanto de un proceso de integración habiendo concebido que éramos demasiado pequeños para tener un mínimo de la violencia en los tiempos que estamos presentes sobre esa idea te quería pedir que elaboras es algo más el tema de la dimensión en relación con la capacidad de la transporación ¿qué elementos o qué elementos de la dimensión y de una dimensión razonable pueden en este momento estar mediante lo que puede todavía jugar o mojar un papel voy a darle la palabra a Olivier si quieres solo puedes volver a ponerme el encoque sobre tu pregunta ¿cómo movilizar a la gente para que se alíe con nuestra ONG cuando nuestra misión sigue siendo trabajar fuera trabajar en países del sur o así lo vemos y si sería perder nuestra misión y perder el norte trabajar aquí en España rápidamente así para provocar más debate pero sí eso es el cambio de paradigma porque así se tiene que llamar es un cambio profundo se está dando y se está dando creo también en España tal vez no lo sienten pero en todas partes lo estamos discutiendo de manera mucho más abierta que hace 10 años en algunas asambleas generales de Concord con toda la representación de los sectores europeos se han por ejemplo listado los 10 conceptos que pensamos que se tiene que dejar de hablar de que se tiene que borrar de la lista de 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 conceptos que ha sido la base casi la columna vertebral de de nuestro discurso entonces ayuda yo sé que eso eso perdona pero hasta pone en cuestión algunos nombres de nuestras socias porque algunas tienen el nombre ayuda aparte de empezando por ActionAid una organización que respeto mucho por su progresismo pero todavía lo tiene en su propia brand Aid entonces el tema de ayuda el tema de aportar soluciones a gente en otras partes en lugar de co-construir el tema del norte sur todo eso lo vemos ya en la asamblea general de concor que es un lugar democrático se ha dicho hay que la cosa es cómo eso baja al nivel de las coordinadoras de las plataformas nacionales cómo se crea empoderamiento por parte de ustedes el liderazgo de las organizaciones individuales para que poco a poco construyamos un nuevo narrative y no es por casualidad que del proceso en el cual estuviste muy implicada Ana y otros como Jorge Serano y otros otras ha sido de llamarlo el political narrative adentro de concor la prioridad número uno del 2013 ha sido trabajar sobre un nuevo narrativo político y eso se está dando en muchos círculos pero estamos en esta fase y eso entendemos que eso crea un poco de resistencia donde pensamos que hay que abandonar el previo el anterior el viejo lo que sea y no todavía no estamos muy seguros de la forma final del nuevo entonces estamos en un momento sin narrativo o con los dos yo creo que es más bien eso que cohabitan y crean más ¿cómo se llama eso? brujer el mensaje crean más confusión que claridad entonces yo creo que hay que admitirlo pero tenía toda la razón si no se cambia eso pero a nivel internacional aquí si permítanme volver un poco al tema policy que no es el centro de la discusión pero lo que estamos hablando también a nivel internacional con estados sobre la agenda post 2015 en mucha medida es el entiero de la cooperación al desarrollo basado en la ayuda porque es una es una ambición universal la unión europea oficialmente con el consejo por el parlamento por la comisión aceptó llevar una voz a nivel internacional que dice que la agenda post 2015 tendrá un capítulo español francés europeo estadounidense etc que la idea es de hablar de desarrollo sostenible a nivel mundial y no solo para ver como los senegalís hacen y claro la dimensión lucha contra la pobreza que es también un tema de los que algunos dicen que hay que sacar el mismo Davos está discutiendo estos días de desigualdades no digo que de manera muy concreta pero eso era tabú hace 10 años hace 10 años que decimos que eso es el tema y ahora son otros que lo hablan públicamente y nosotros no nos oyen hablarlo que no es pobreza nuestras campañas para manejar generar fondos pero lucha contra desigualdades yo creo que estamos en un momento muy interesante de transición liderazgo del sur asiático etc porque yo pienso que es un poco normal porque al final de cuentas el liderazgo en estos términos tiene mucho que ver con poder con recursos acceso a recursos etc etc y siempre con nuestro bien pensar nuestra buena conciencia hemos considerado que manejábamos coaliciones y campañas internacionales con nuestros amigos contrapartes de manera muy adaptada bueno ellos nos dicen que no nos dicen que les hemos asociado para poner el africano y el latino sobre la foto pero que a nivel de mensaje policí a nivel de prioridades de la agenda internacional a nivel de la interlocución con naciones unidas o grande o el 18 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 había siempre creado un desequilibrio total en relación a quien marca la pauta en las alianzas especialmente las campañas y ya no están dispuestos tal vez el G20 ha estado también demostrando dándoles el coraje para decir basta ya estamos en la algunos de nosotros no todos estamos alrededor de la mesa de los importantes que deciden eso lo hemos sentido de manera muy implícita al inicio y después explícita y why not bueno al final de eso se trata la cooperación tenemos que volver a la etimología de la cooperación nunca hemos cooperado siempre hemos ayudado hay que volver a la etimología de la cooperación operación juntos conjunta y tener relaciones mucho más balanceadas donde escuchamos no solo el G20 porque si no seguimos escuchando solo a los grandes potentes China India etcétera etcétera pero escuchando más a las voces que vienen del sur ya tienen eso es parte del éxito de manera un poco pretenciosa diría de nuestro sector hemos creado o contribuido modestamente a la emergencia de un sector que de todos existía social y civil en todas partes del mundo y ellos ya están totalmente en capacidad para levantar agendas liderarnos y tal vez ayudarnos a transformarnos eso es una excelente oportunidad para cambiar de paradigma estamos en eso y los asiáticos entonces no se conoce las brand de organizaciones individuales pero tienen plataformas nacionales un poco como tenemos aquí la coordinadora hay unas 52 plataformas nacionales en el mundo de ONGs de desarrollo y seguramente más de otro tipo de sector y es interesante trabajar con Vani la organización de ONGs voluntarias en la India que representa 2000 ONGs es bien interesante hay un embrión de sector humanitario más humanitario por el momento en China que ha sido proyectado a la luz pública China por los terremotos últimamente que hubo bastantes y eso ha generado apoyo popular apoyo como público donaciones y tienen una coordinadora nacional Cangu con la cual trabajamos trabajamos como Concord como ustedes a través de la Congede hay manera en Brasil no hay que olvidar que una de las más viejas plataformas de ONG de desarrollo pero también de medio ambiente y de mujeres en el mundo es la brasileña más de 20 años no han esperado que les enseñemos cómo hacer para organizarse a nivel de cúpula son ellos que crearon el World Social Forum 10 años después un tejido social muy rico a nivel internacional que tenemos que tener la curiosidad de descubrir y descubrir sus líderes y entrar en comunicación con ellos trabajar en España es una es una es una es una cosa increíble porque las organizaciones que por toda la vida habían tenido estas dos piernas como por ejemplo Médicos del Mundo Caritas de tener un pie en el país y un pie en el internacional al final ellos no tienen que transformarse están ya bien parados para jugar este nuevo papel de cooperación basado en su experiencia de trabajo social creación de empleo etcétera etcétera aquí MPDL tiene también un poco este rasgo y bueno naturalmente se imagina pueden tener contrapartes en el sur que hacen el mismo tipo de cosa y entonces cooperar ahora para las otras o se ve porque hay necesidades especialmente en tiempos de crisis de manera bastante natural por la constitución por un análisis político que los líderes hacen de desarrollar una acción España yo creo que lo importante es que sea una una de más una movida estratégica para la gente con la cual quieren trabajar ustedes que no sea solo una respuesta estratégica para poder decir tengo dos piernas yo creo que se puede también trabajar otro nicho que es el nicho de decir yo me voy a especializar en poner en contacto actores de los dos lados que hay en todas partes del mundo hoy día que sea en economía solidaria en inmigración en trabajo de mujeres etcétera pero que no tienen ni los recursos ni también el knowledge y la capacidad de trabajar los partenariados internacionales y entonces apoyar a grandes sindicatos bueno ellos son un poco más estructurados pero al final nunca afuera de su marco sindical del momento que hablamos de una campaña un poco más amplia ciudadanía etcétera necesitan yo creo de ONGs que han trabajado a nivel internacional desde 30 años yo no diría que nos volvemos irrelevante ¿se dice eso en español? solo porque bueno pero quedar desconectado totalmente de una realidad social nacional eso sí a mi juicio es un poco peligroso pero no necesariamente desarrollando desde la organización programas en el terreno no como una obligación bueno perdón un poco alianza entre europeos pues sí de verdad es que es eso demuestra que cuando todo va bien estamos un poco flojos aquí sí Gonzalo ayer estaba diciendo eso y además yo lo dije que no estaba de acuerdo pero pensándolo en la noche ahora escuchando su pregunta tal vez es cierto porque tuvimos 20 años para crear relaciones fuertes entre una organización española alemana francesa que se conocería cuya reputación sería basada en esta práctica de trabajo colectivo a nivel europeo o sea ¿por qué no se ha dado hasta la fecha se dice nacionalismo nacionalismo en el sentido de tropismo nacional muy fuerte yo no sé a ver sería interesante tener otras opiniones los que los actores porque no se está dando será un problema de idiomas será un problema de de campos de de trabajo de lista de países prioritarios yo creo que no hay que subestimar eso por haber reducido mucho la cooperación bilateral los números de países prioritarios en función de criterios muy nacional de política extranjera y del comercio las ONG nos encontramos menos en menos en terrenos con poca excepción como Guatemala y todo donde casi todos nos estamos agrupando allá pero hay un potencial yo creo que tiene razón cinco organizaciones no sé trabajando en agronomía tropical con una expertiz bien reconocida junta haciendo campañas haciendo gabildeo a veces con la red se le inventaron y ganarían también financiamiento porque la Comisión Europea sigue valorando mucho el hecho de trabajar en red y con los nuevos estados miembros no hay que olvidar que somos ya 28 y que hay organizaciones en República Checa en Slovaquia en Rumania muy interesante también en tema de trabajo con juventud con ciudadanía a veces más fuerte en este componente que nosotros mismos por la necesidad ellos de de ancrarse de bueno y la última cosa era la del presidente sobre los procesos de integración si hay un tamaño crítico es una pregunta muy muy dificil lo hemos un poco hablado en bilateral yo creo que asociarse hasta formar como puede con la plataforma común hay pocas experiencias por lo cual yo creo que hay que hay que ser orgulloso de haber logrado este tipo de proceso porque hay pocos yo creo que valdría la pena identificar en otros países de la Unión Europea quien hizo un poco este mismo camino hay algunas tal vez analizar como fue Corday también por ejemplo Corday que es una ONG holandesa mayor hoy día pero ha sido también el resultado del merging de dos o tres organizaciones poco sacar lecciones y la pregunta es también del branding si alianza por la solidaridad por ejemplo que es alianza como lo que puede ser una alianza por lo cual lleva potencialmente algo que llama a otros tal vez a juntarse yo creo que hay que verlo como algo muy dinámico y comunicar con sus pares sobre la experiencia dificultades y todo porque puede inspirar a otros a hacer eso en su propio ámbito o para juntarse con ustedes y si ustedes ven la posibilidad de tener un actor mayor que que surge este proceso a nivel español y que lidera con porque hoy día seamos francos y disculpe porque eso es una percepción la realidad española miro al compañero de Médicos del Mundo pero puede ser que Médicos del Mundo esté en este sitio de liderazgo también pero de afuera es Intermond aquí no sé quién está ¿hay alguien de Intermond? pero los amigos de Intermond yo conozco bastante de ellos tiene esta figura del actor mayor a nivel español yo no sé si es una realidad de tamaño crítico o no pero que haya dos, tres organizaciones de este tamaño que puedan tomar posturas liderar etcétera bueno que bien quedándose flexible yo creo que también el tema es esto si es volverse grande para volverse un barco que ya no necesita diez años para cambiar el rumbo entonces es mejor quedarse un poco mediano vamos a coger otra ronda Gloria Marco Luis Juan bueno aunque ya ha abordado por bien el estado yo quería conocer tu opinión sobre una cuestión que creo que está afectando al sector aquí en España con la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiación y al mismo tiempo con la conciencia que hay que cambiar la narrativa el discurso de comunicación de muchas organizaciones quizás es posible el desarrollo como de algún modo conjugar para las organizaciones en este caso españolas que necesitan por un lado conseguir financiación privada de la población y que están habituadas al discurso más tradicional con el mensaje de ayuda de calidad de solidaridad y al mismo tiempo tratar de abordar en su comunicación la idea de que el desarrollo es un proceso colectivo que implica un cambio a largo plazo de equidad social digamos me parece a mí que de algún modo hay aquí una contradicción de las organizaciones que se está pasando planteando cuando estáis hablando de financiación nosotros somos de Triodormac una entidad financiera que creo que algunos conocéis y no hemos hablado todavía de la financiación ajena entendiendo como la financiación bancaria en ese sentido con la experiencia que tú tienes y sobre todo en otros países nosotros estamos viendo también ese cambio de modelo es decir ONCs que tienen proyectos que se financian y que podemos nosotros anticipar pero que ya no cuentan con una ayuda en este caso de las instituciones y otras ONCs que cambian de modelo para buscar una masa crítica sobre todo de asociados que den no solo visibilidad sino también una fuerza con la que poder acudir a las entidades financieras en el que ahora por ejemplo a solicitar financiación este modelo que es el que nosotros conocemos en España como es de diferente en otros países o si entiendes que podría haber algún cambio en el que también podríamos adaptar estos modelos de cara a la financiación en este caso bancaria que es forma de préstamo correcto sí la financiación en la que prestamos un capital ajeno en este caso tiene que tener un retorno por viabilidad económica por garantías se ha dicho por parte yo creo que de un par de las personas presentes creo que no hemos hecho cooperación hemos hecho ayuda yo no sé el caso de Francia el caso de España durante muchos años hicimos cooperación después vino la etapa de la ayuda y la etapa de los proyectos y vino de la mano de pasar de querernos contar que la cooperación era un tema técnico y profesional y no un tema de decisiones y voluntades políticas precisamente ahora volvemos a hablar de repolitizar la cooperación yo creo y esa reflexión la llevo a lo siguiente cuando ahora alguien dijo es que tenemos que avanzar en un momento de crisis hablamos de esto yo diría cuando la crisis era en los países del sur y nosotros a lo mejor con financiamiento no nos iba tan mal no hablábamos de esto ahora que la crisis nos ha tocado no solo a nuestros países sino a nosotros como organizaciones entonces hablamos de esto entonces cuando hablamos de crisis ¿de qué crisis estamos hablando? ¿estamos hablando de la crisis de nuestros países de nuestras poblaciones de nuestras ciudades o estamos hablando porque la crisis nos ha tocado a nosotros? yo creo que eso es muy importante porque durante estos últimos 20 años ha habido todo un discurso europeo y español donde la cooperación era hay que ser buenos profesionales hay que todo era logística todo esto y los que seguíamos diciendo hay que hablar de política hay que plantearse las voluntades las decisiones porque al final el comercio lo que en definitiva estamos hablando nos sentíamos unos bichos un poco raros hablando de los discursos y ahora de repente resulta que ya no somos tan raros ya están en las agendas pero ¿por qué están en las agendas? porque nos ha tocado a nosotros al país al profesional porque eso estaba ahí en la sociedad estaba en el contexto estaba en los países o no lo veíamos en los países del sur entonces yo yo planteo realmente si si nos estamos planteando esto porque nos toca a nosotros porque nos estamos planteando esto porque efectivamente hemos llegado a la conclusión de que tenemos que politizar como ya estuvo politizada la cooperación hace años y tenemos y las decisiones son políticas y son comerciales y cuál es nuestro papel porque si no a lo mejor nos volvemos a estar engañando pensando bueno dentro de los otros años volvemos a estar a lo mejor un poco mejor y ya nos olvidamos de estos y seguimos pensando en los términos técnicos y profesionales por complementar porque yo todavía he sido un poco antigua en algunos bueno ya desde de Atra y luego Bussan pues ya la crisis del concepto de ayuda de ayuda bueno pues estaba ahí y entonces yo pensaba está ahí porque lo que se está cuestionando por supuesto yo estaba de acuerdo en que los flujos financieros las inversiones todo eso genera mucho más como si dijéramos potencial o no de desarrollo pero ahí hay mucho más dinero que la marginalidad de la ayuda pero a mí siempre me ha parecido que la ayuda en la medida que es un esfuerzo fiscal o sea viene de la fiscalidad ciudadana era quitándole los componentes de colonialismo o de postcolonialismo era un compromiso público de los estados de la ciudadanía como contribuyentes que apoyan que apoyan unas una política pública política pública que sobre todo está orientada a los desequilibrios y las desigualdades más más evidentes entonces a mí me da miedo dar razón al también hablando de la crisis del libre dar la razón esto es una mierda es marginal no, no, no a mí no me lo parece no es nada marginal será marginal en el volumen pero no en el objetivo y en el compromiso de los estados tenemos que abandonar buenos días eso lo pregunto. Nosotros le hemos dado muchas vueltas a este tema. Entonces, por un lado, pensando en la situación de crisis en España, nos damos cuenta que toda la pérdida de derechos que hemos estado viviendo, la crisis económica, responde a una crisis global, responde a unas causas globales comunes. Y entendemos que tenemos que estar muy interconectados con nuestra propia gente que está sufriendo la pérdida de derechos. Porque al final, el discurso es el mismo, las raíces son las mismas, y eso nos ha llevado a establecer unas relaciones más estrechas con otros sectores, desde sindicales, cuestiones de educación, de sanidad, etc. Y trabajar con plataformas en las que al final las ONGDs no somos más que otro actor donde estamos luchando por los mismos fines. Pero luego si hablamos en el ámbito internacional y si hablamos de temas globales, nos encontramos con que la intersectoralidad es obligatoria. Si vamos a hablar de cuestiones como el cambio climático o la seguridad alimentaria o la agenda ACO 2015, o lo hacemos vinculados de una manera estratégica con organizaciones ecologistas o con otro tipo de redes globales, o si no, realmente es muy difícil avanzar y seguir adelante. Entonces, te quería hacer en ese sentido dos preguntas. ¿Cuál es, en tu opinión, el papel estratégico de estas redes intersectoriales como escenario del futuro? Porque varios creemos que hay que caminar por allí, pero al mismo tiempo sentimos la amenaza de la disolución de la propia identidad. Yo creo que esa es la gran cuestión. Al final Arantxa estaba preguntando eso mismo. ¿Qué pasa si nos vinculamos de una manera intensiva a los movimientos de reclamo de derechos en España y al final acabamos perdiendo nuestra propia identidad más particular como organizaciones de cooperación? Yo creo que ese como temor está por ahí en el fondo. Entonces, bueno, preguntarte cómo ves. Lo otro es sobre el sector privado, porque mencionabas así, es una disección conceptual que está bien, ¿no? De decir, bueno, dejemos de hacer los líos. Que no decidí yo, se discutió y decidí. Claro, pensamos en las empresas como financiadoras, los circunscribimos al ámbito de la financiación y punto, ¿no? Pero luego la realidad es que la agenda para el cambio se mueve en el ámbito de las empresas como actor estratégico de desarrollo. En Holanda tenemos la política de trade and aid, donde las empresas tienen un papel nuclear. El mes pasado la Agencia Española de Cooperación lanzó su APPD, ¿no? La Alianza Público-Privada como estrategia de trabajo, ¿no? Entonces al final no podemos obviar como NGDs que tenemos sobre la mesa el gran desafío de ver qué significa que las empresas o el sector privado son actores de desarrollo, eso qué implicaciones tiene y en qué medida y hasta dónde queremos jugar mejor o no. Pues eso está bien. Gracias. ¿Algún último comentario? Y le doy la palabra a Olivia para cerrar. Nada. Adelante. Sí. Bueno, primero, muchas gracias por todos los temas que has tratado, pero es muy interesante. Mi pregunta, a ver, yo trabajo desde una cooperación pública e intentamos no trabajar en proyectos. lo que hacemos es tratar de incidir en proyectos. Mi pregunta concreta es ¿qué pueden hacer las ONGs del norte para ayudarnos más allá del proyecto? Yo creo que el proyecto va a tener que seguir siendo un instrumento de cooperación, pero que evidentemente tiene que ir dejando paso a otro tipo de actividades de la sociedad civil. ¿Qué pueden hacer las ONGs del norte para apoyar a la sociedad civil del sur a que participen, ayuden en la reforma de las políticas públicas del sur? Porque vía proyecto me da la impresión de que es una vía muy agotada y que al final tiene poco impacto en lo que es importante, que es la reforma de las políticas públicas. Gracias. Bueno, pues yo aprovecho también para hacer una pregunta, si de ahí un poco hagas alguna mención, en relación al tema de cómo están cambiando las ONGs internacionales. La impresión que tengo por debates que sé que se han tenido en el marco de Action Aid International, que se está teniendo en el marco de Oxfam, quizás también en el marco de Plan Internacional, es una necesidad de transformar el modelo interno de gobernanza de ONGs internacionales a ONGs que podríamos denominar más globales, donde algunos socios del sur llegan a tener el estatus de socios y de actores con el mismo poder que pueden tener la rama británica, donde además se vaya hacia modelos de fusión de estructuras e incluso de cambio del peso político, como por ejemplo todo el cambio que está habiendo en otro sector en Amnistía Internacional, como se abandona el secretariado en Londres, se pasa a Dakar. O sea, ese tipo de cambios que hacen de las antiguas organizaciones internacionales, organizaciones más globales y con mayor peso político desde el sur. Si tienes también algún comentario o recesión al respecto, ya está. Yo sé que son muchos temas, elige un poco lo que tú quieres responder para que acabemos en diez minutos. Gracias. Sí, bueno, la buena noticia creo yo es que la mayoría de las preguntas tienen también partes de respuestas en sus propios planteamientos, por supuesto, ¿no? Tienen, y yo modestamente, bueno, tengo mi opinión, pero no, y además yo creo que frente a esta situación de adecuación, que yo lo llamaría más que de crisis en cuanto a nuestro modelo de organizaciones, no habrá una solución. Cada uno va a tener que pintar su propio cuadro a medida en función de su trayectoria, de su experiencia, de sus fuerzas, etc. Entonces, algunas organizaciones van a querer meterse más en el mainstream, todavía más que antes, porque ahí ven oportunidades para, tal vez, recibir apoyo de actores más tradicionales como el sector privado, otras van a volver a la política. Es decir, yo creo que hay que ser modesto en eso, ¿no? Cada quien tiene que llevar este debate adentro. Se puede intercambiar desde coordinadora y otras plataformas, pero al final como organización va a ser una discusión muy interna y con pautas sutiles. Pero quisiera tratar de, en un solo, de un poco vincular la pregunta de Luis, Juana y Marco, ¿no? Que me parece que hace mucha coherencia. Bueno, tengo que aprender a ya no ser el director de Concord, que me enseñaron a estar políticamente correcto durante diez años. Entonces, tengo que deconstruir eso también. Pero si voy realmente a lo profundo mío, de mis convicciones, yo no tengo ningún miedo del ridículo, por lo cual diría que estamos en un cambio de civilización. Lo que estamos viendo es realmente un cambio de valores. El occidente se está dando poco a poco cuenta que este modelo de la clase media, que somos, que soy, al final yo lo asumo totalmente, no es viable para siete billones de gente. Y entonces, el verdadero tema no es lo que a veces nos gusta, claro, yo prefiero también darle al 1%, ¿no? We the 99, ¿no? Se recuerdan de todas las movidas en Estados Unidos alrededor de los indignados norteamericanos. Pero en realidad eso es un problema, que tiene que ver con desigualdad, el 1%, el 99% de la riqueza. Pero el mayor problema somos nosotros. tenemos esta clase media de 20% hoy día al nivel mundial, que pretende ser el 80%. Y sabemos que ecológicamente, en mucha medida, eso no va a funcionar. Entonces, el tema de deconstruir un poco esta idea de la cooperación, yo entiendo lo que quiere decir. Hay organizaciones que hacía cooperación verdadera en igualdad con los comprapartes, pero seguía siendo un francés y un español que pensaban que le iban a explicar al guatemalteco cómo volverse clase media. Mientras, hoy día, lo que tenemos todos que construir es cuál es la vía sostenible de bienestar, que va mucho más allá de la clase media, que es una manera de medir la riqueza económica, y de ver cuál es el modelo mucho más sostenible, mucho más vinculado a espiritualidad, a cosas que las poblaciones indígenas en latinoamericanas nos vienen diciendo desde siglos seguramente, pero no les escuchábamos, y seguramente desde décadas de manera más explícita. Todo este buen vivir, todos esos son los conceptos que la cooperación real, para mí, nos obliga a tomar en serio. Y si me dicen que mis hijos van a tener que vivir con la mitad de lo que yo vivo, con mitad de carro, mitad de consumo, mitad de espacio en casa, yo, como padre y señor, quiero empezar a trabajar este tema para ver si puedo preparar una generación que será feliz con la mitad de lo que yo tengo. Para mí, realmente, coherente con este tema de la cooperación, igualdad de contrapartes, etc., es entrar en este debate doloroso para nosotros, porque los que vamos a perder somos nosotros, porque al final al Senegalí tenemos que decir que tú vas a estar mejor que lo que estás hoy, para llegar a un modelo viable para 7 billones de gente, que todos aspiran a una dignidad completa y un mínimo de bienestar. ¿Cuál es este mínimo? Y aquí va el tema de Juana sobre redistribución, porque eso es un tema que se volvió tabú, lo que tú decías. Yo estoy de acuerdo que la ayuda, al final, ha sido una de las semillas para lo que hace falta, que es una redistribución pública mundial. Entonces, yo no tengo... Hace poco la cooperación francesa, la agencia me pidió hacer una pequeña video para defender el impuesto, porque es un tabú, ya no se puede hablar en Francia de impuestos, porque el que quiere que se pague más impuestos es un loco. No, yo creo que el impuesto es al centro de nuestras sociedades de bienestar en la Unión Europea, y que seguramente, incluyendo yo, podemos pagar un poco más. Y hay gente que no logra ni pagar su IVA para comprar su pan. Entonces, es un verdadero debate político. Entonces, un impuesto mundial se necesita. Hoy día, en un mundo globalizado, donde todos los flujos se globalizan, se necesita globalizar la solidaridad, la redistribución, no es caridad. El problema de la ayuda, ¿por qué la queremos enterar? Es lo que tenía condicionalidad tan fuerte que se volvía un trato. Te doy si haces eso, eso, eso. La redistribución por impuesto no es eso. A mí, yo beneficio de impuestos todos los días de mi vida, a la escuela de mis hijos, etcétera. No me lo condicionan. Al mínimo, tengo deberes también como ciudadano, pero no me lo condicionan en el sentido de lo que es la ayuda hasta hoy. Entonces, yo creo que... Hay un potencial enorme, hay flujos que no se están altos... ...esta famosa impuesto sobre transacciones financieras, que todavía no hemos logrado operacionalizar totalmente. Pero, ¿quién hubiera... ¿Cómo se dice? Bet... ...apostado hace... ...pocos años que 11 países de la Unión Europea hubieran acordado, por lo menos en principio, meter en marcha esta cosa. Hace 30 años que estamos peleando por la tax Tobin. Entonces, yo creo que... ...tiene razón. No tenemos que dejar y enterar todo, y el bebé, y el agua del bebé, como decimos, el bebé, el agua del baño, no ríe. Bueno, ¿qué? Seguramente, hay por esto que aparece. Pero no en la ayuda tradicional de los ricos. Hay que pedir a India y China que también contribuyen a un poco más. Y la clase media de todas partes del mundo, ¿qué hay? Hay 20% de clase media, hasta en los países más pobres, que viven como yo, mejor que yo. Todos estos tenemos que contribuir. a este poco más. Y al momento que se vuelva realmente un po, un po como se dice, la canasta común, ya no hay el que da y el que recibe. Y eso es el problema. Como dice el dicho africano, la mano que da siempre está encima de la que recibe. Físicamente es así. No puedes dar de abajo. Entonces, esta dominación, el día que juega un impuesto o una canasta, como los fondos globales, que ha sido un experimento en el tema Sira, etc., no son suficientemente transparentes, pero era un ensayo de gobernancia realmente internacional. Ya no son los del norte solo, aunque reciben más financiamiento. Entonces, yo voy en línea. Ahora estoy tratando de recordarlo. Entonces, Marco, había varias preguntas bien específicas, pero no sé si incluí algunas. sectores de... Ah, sí. Eso, lo intersectorial, etc. La identidad. Entonces, la identidad. Siempre somos identidades. Yo me siento de mi pequeño territorio, me siento muy arraigado, me siento nacional, me siento europeo, me siento internacional, me siento de mi iglesia, me siento de mi partido político, me siento de lo que... Y todas estas identidades, y me siento de la identidad un poco de mis mejores amigos, y de mi mujer, que es panameña, etc. Todo eso se vuelve... El problema es el manejo de las identidades múltiples. Y cómo jugamos con toda esta riqueza para sacarle la identidad apropiada en el contexto en el cual estamos. Entonces, yo no pondría lo intersectorial con la identidad ONG de desarrollo. No hay que abandonar necesariamente su identidad de ONG de desarrollo para trabajar con los sindicatos, los cuales no están contemplando abandonar su identidad de sindicato. Nunca he oído eso. Ok. Yo creo que tenemos que estar claro en nuestra identidad. Y... Con esta... ...que está... ...que está en sí mismo, pues venir a entrar en relación con los demás. Que tienen identidades muy fuertes. Yo... Hemos creado conjuntamente con los brasileños, los senegalís y algunos otros, un fórum internacional de plataformas de ONG de desarrollo, que se llama el FIT, Fórum Internacional de Plataformas. Ha sido mucho criticado porque estaba vinculado a la identidad ONG de desarrollo. En el norte, más como internacionales. Pero bueno. Ha sido muy criticado porque nos enceraba en un... de nuestras contrapartes con las cuales quisiéramos trabajar más. Mujeres, cooperativas, sindicatos. ¿Por qué no sector privado? Todos están organizados de lo local hacia lo internacional a través de federaciones con identidad muy fuerte, sindical, mujeres, cooperativas, Cooperative Europe, la Alianza de Cooperativa Internacional, que es una vieja organización, Trade Unions, hace 80 años que se organizan así, ¿no? Entonces, yo creo que es importante no oponer, sino que estar bien claro en nuestra identidad de ONG y con esta seguridad venir a trabajar con los demás. y tiene... O sea, está pretencioso realmente. Sería pretencioso pensar que lo podemos hacer solos. Y lo interesante es de ver que en la sociedad eso va más allá de nuestro pequeño sector y que medioambientalistas pueden tener interés a tratar estos temas que tal vez no los trataron antes, pero ahora que se trata, hay el problema de cómo finanzar los cambios climáticos, ellos se interesan al financiamiento de pobreza, y eso crea un espacio. Hoy día siento un espacio y veo la prioridad con el sector del medioambiente, para ser muy franco. Muy activo, muy potente. En todas partes del mundo hay organizaciones activas en los territorios que hacen medioambiente, ecología, desarrollo sostenible, y cómo trabajar con ellos la agenda post 2015. Y los sindicatos tradicionales, pero a los sindicatos les cuesta el tema de la middle class que yo estaba mencionando antes, porque su mandato corto plazo es defender los empleos del sistema de hoy, productivo, extractivo, industrial. Ellos están mucho menos libres que nosotros para cambiar un poco el rumbo. Un poquito para los otros temas. Entonces, bueno... Perdón, sí. Sí, pero me da pena de no... Pero sobre los temas de financiación, el narrativo, cómo cambiar el narrativo. Eso para mí es una pregunta back to you. Porque yo quisiera saber quién ha experimentado realmente una bajada muy importante en los niveles de apoyo por parte del público, concretamente, no con la hipótesis de qué, pero concretamente a sobre dos o tres años por haber cambiado el narrativo desde ayudo al pobrecito niño y voy a hacer que este niño sea un ciudadano responsable en el futuro. Yo no creo que esté totalmente demostrado. Dos, creo que somos tan parte del sistema que, claro, hablamos de crisis en nuestro sector cuando perdemos dinero. Es exactamente la manera mainstream de pensar la sociedad. Lo más rico eres, lo más fuerte. ¿Por qué no? Bueno, yo puedo decirlo con autoridad, aceptar, adelgazar un poquito. ¿Por qué sería malo ser un poco más pequeño a nivel de presupuesto? Tal vez no liderar a nivel de impacto, a nivel de... Todo lo medimos con la regla que nos dio el sistema. Yo creo que tenemos que medirnos a otra cosa. Por eso relativizaba un poco la crisis. Tenemos una crisis financiera de presupuesto, pero crisis más allá de eso, de modelo, de... No estoy tan seguro. Estoy aquí. Va a estar un poco de la respuesta. Sobre el tema de banco, etcétera. Yo creo que hay que mirar mucho, si les interesa, lo que viene de Estados Unidos, de nuevo, con el social business. Que no es economía social, que ya no era economía solidaria. Bueno, para los especialistas entenderán un poco estas matices. Es una tercera generación de social business. Donde se acepta el juego más largoplacista, más impacto social, sin denegar la necesidad absoluta de ser rentable en términos económicos. Entonces, son otros modelos y para eso hay que proveer servicios. No se puede ser un poco balanceado en sus cuentas, sino vende uno servicio a alguien que lo paga. Pero todas las ONGs que no quieren vender servicio, pero proveer servicios gratis, o hacer incidencia política, o hay que preguntarse quién está dispuesto a comprar este tipo de cosas. Bueno, por eso las donaciones más tradicionales. Entonces, yo creo que a ustedes bancos les va a gustar más este nuevo tipo de empresariado social que la ONG tradicional. Y no creemos tampoco en endeudar las ONGs demasiado, excepto para el cash flow, que es otro mecanismo. Entonces, bueno, es un tema complicadito. Y seguramente olvidé otro tema. ¿Quién era la última persona? Ah, eso sí, por favor. Perdón, pero es que es tan importante. Last... Hay una comunicación de la Comisión Europea Oficial y Parlamento y Consejo sobre rol de la sociedad civil. Y se llama democracia... Roots of Democracy. Roots of Democracy. Exacto. Entonces... Y por primera vez reconoce de manera explícita y en el prioridad número una, que el tema es de tener ciudadanos organizados que hacen incidencia sobre políticas públicas, que colaboran en su elaboración, clásico, pero más que eso, que monitorean y que analizan y que miden el impacto que tienen en sus propios territorios, vidas, etc. Entonces, cualquier ONG, y hay muchas que están en este enfoque de apoyar organizaciones de ciudadanos, de consumidores, de cooperativistas, de agricultores, a ser interlocutores del Estado, de los ministerios, etc. Están contribuyendo mucho a eso. Y no olvidar que eso lo necesitamos aquí también. Bueno, esta mañana, prendiendo la tele, vi que hay un tema aquí donde la ciudadanía de Madrid, por lo visto, ha sido de proceder el gobierno, que fue una movilización seguramente con algunos de ustedes. Pero eso es sobre todo una necesidad en el campo de la cooperación internacional. Muy poca transparencia sobre lo que todos hacemos. Y aquí necesitamos de ciudadanos que nos estimulen a ser más transparentes también en este campo tan particular de la cooperación. Gracias y disculpe haber estado demasiado largo. Bueno, lo hacen, apoyan estos grupos, apoyan a la ciudadanía, hay cooperación entre consumidores aquí y allá. Bueno, yo conozco algunos proyectos que meramente focalizan a esos. Tal vez no en España, pero creo que sí. Muy bien. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias. No puedo dedicarle más tiempo. Agradezco muchísimo vuestra participación, las preguntas, las conversaciones, y a Olivier por decir cómo se han expuesto a todos sus ideas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.